Carles, hola Carles ¿Quiénes son los abuelos guapos del rifo? Uy, me ha encontrado, me ha encontrado, bebé Bueno pues, mira que es muy bien contado Aquí está Po Ahí está Cafelito Dentro Chica María Ahí Kenia siempre asustada Y Carles aquí, siempre pegado Calla yo Como quiero ver a Carles, no a ti ¿Quiénes son los chatos guapos? ¿Eh? ¿Carles? Vamos Carles Muy bien, gordito, arriba Arriba gordito Vamos Carles Muy bien, muy bien Muy bien, te quiero